lo primero que hacemos acá en el modelo 4 es leer el enunciado y tratar de interpretar que dice el enunciado, dice lo siguiente un dispositivo cilindro émbolo entonces acá que tengo cilindro émbolo dibujo acá lo que es un cilindro émbolo que dice acá el enunciado contiene al inicio agua, o sea que el fluido que va a hacer el agua contiene agua ¿a cuánto? a 250 kilopascal esa es la presión que tiene el cilindro interiormente, ponemos acá el color verde en este estado de vapor saturado dice que se encuentra en qué estado vapor saturado esto pongamos el color amarillo por lo tanto acá lo que yo hago es colocar acá el tema de presión 1 acá, ponemos acá que la presión número 1 es igual a 250 kilopascales esto lo colocamos por la parte de acá que es más aparte sé que esto es agua o sea que el fluido entero va a ser agua y ponemos acá que el fluido es agua o sea que voy a la tabla a 4, a 5 y a 6 ¿qué más tengo aparte? es vapor saturado como este es vapor saturado la calidad o el título es igual a cuánto? a 0 o a 1 cuando es vapor 1 1, ¿no? acá pongo lo que es calidad o título igual a 1 y es vapor saturado entonces ¿qué más tengo aparte? dice la denuncia acá en este estado el émbolo descansa sobre un par de topes esa es una buena referencia en ese estado el émbolo de acá este émbolo de acá descansa sobre lo que son los topes acá dibujo lo que son los dos topes muy bien como se ilustra en la figura ¿qué más? dice aparte el volumen encerrado ¿es de cuánto? de 800 litros ese es el volumen del estado inicial ¿qué le voy a colocar acá? el color celeste por lo tanto acá digo lo siguiente volumen 1 es igual a 800 litros entonces acá ponemos que volumen 1 equivale a 800 litros 800 litros ¿y qué más? dice la denuncia aparte la masa del émbolo es tal que requiere una presión de 300 kilopascales para moverlo o sea acá la presión para que se mueva el pistón ¿es de cuánto? 300 kilopascales esto acá pongamos el color verde en pocas palabras acá siempre que tenga lo que es el tope hace referencia que la presión de afuera es diferente a la presión de adentro o sea acá esto coloquemos un poco más grueso ya lo hay esta es la presión interna a ver entonces esto acá yo voy a a lo ahí ya ok y ahora sí esto acá coloquemos lo a ver lo ahí fácil en cuaderno nomás ¿no? ya entonces esto acá pongamos a lo ahí sabemos que acá ¿cuánto vale? 250 kilopascales 200 kilopascales pero para acá pongo acá lo que es 250 la presión interna que se encuentra justamente por acá pero la presión interna ¿cuánto es para moverlo? 300 o sea acá acá la presión de afuera vale lo que es 300 entonces ¿por qué acá no se puede mover esto más abajo? ¿por qué no se mueve? porque está lo que disculpe que lo interrumpa ¿será que le puede decir al compañero que apague su audio? no se le escucha bien ya entonces por favor voy a silenciarlo acá ¿cómo se llama? ya está silenciado ya perfecto entonces acá lo que hacemos después es hacerle esta 1 tengo presión de calidad y volumen ¿no? ¿qué más dice la enunciada aparte? dice la enunciada acá se calienta el aire cosa que acá está mal no es aire ¿no? se calienta el agua ¿no? así que acá no hay aire digamos que se calienta el agua capaz el Inge se equivoca acá se calienta el agua hasta duplicar su volumen muy bien se calienta hasta que el volumen sea el doble por lo tanto acá esto pongamos de color rojo es la condición final y ahora acá hacemos lo que es los estados termodinámicos esto pongo acá y esto hagámoslo un poco más grueso como les decía fue lo importante acá de termodinámica que ustedes aprendan a interpretar el problema ¿no? ¿qué haríamos acá? primer paso primer paso acá lo que hago es calentar esto hasta que se iguale la presión externa con la presión interna que sería lo siguiente entonces hasta acá pongamos de color esto rojo y que sea un poco más grueso entonces acá el calor acá de qué símbolo va a ir si se calienta el calor acá es símbolo positivo ¿no? así que acá pongo lo que es calor es positivo y esto de acá lo ponemos acá y esto que sea rojo al momento de calentarlo para que esto se mueva y sea el doble ¿qué tengo que hacer acá? ¿cuál es su función? primer paso ¿cuál era? debo igualar la presión interna con la presión externa cosa que acá hay un estado termodinámico número 2 entonces esto de acá lo pongo acá y acá pongo lo que es el estado 2 para el estado 2 ¿qué es lo que hago acá? se calienta esto hasta que esta presión de acá de 250 sea cuánto se iguale con la presión externa de afuera o sea que esto voy a calentar hasta que esto sea 300 kilopascal hasta que sea igual que la presión de afuera entonces acá como ven se igualó ¿cómo fue acá el proceso de 1 a 2? como sé que es un sistema cerrado ¿qué tengo acá de igual? la masa es constante por ser sistema cerrado así que acá pongo lo que es masa constante ¿qué más parte? ¿qué ustedes pueden ver acá del estado 1 al estado 2 que se mantiene constante ¿el volumen acá de 1 a 2 es el mismo o cambió? como ustedes pueden ver acá el volumen acá quedó el pistón acá abajo quedó abajo o sea que acá el proceso es a volumen constante entonces acá ponme lo que es el proceso es a volumen constante muy bien ¿por qué volumen constante? porque se calienta lo que es acá este émbolo se calienta hasta que se iguale esta presión de acá con la presión de afuera 1 a 2 la presión de adentro ¿cuánto vale? 300 queda igualada y como la masa es constante y aparte el volumen total igual ¿qué más hay acá constante? el volumen específico pondría acá volumen específico constante entonces acá pondría esto de color rojo por lo tanto acá ¿qué tengo? tengo que la presión 2 ¿a qué es igual? la presión 2 es igual a la presión del exterior ¿cuánto es la presión del exterior? acá ¿cuánto sería la presión? 300 ¿no? se igualó pongo acá presión 2 igual a 300 kilopascales y el proceso acá sería a volumen específico constante ¿no? o sea que acá coloco lo siguiente el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico 1 entonces esto acá voy a copiar y coloco acá volumen específico 2 es igual a volumen específico número 1 ese fue el proceso a volumen constante o volumen específico constante ¿no? ya ya tengo eso pero ¿qué dice el enunciado? se calienta hasta duplicar su volumen hasta que el volumen sea el doble entonces acá se igualó la presión si yo acá continúo calentando ¿qué ocurre acá? ¿cómo se ve acá el proceso? ya está igualado la presión de adentro con la presión de afuera continúo calentando este pistón de cam va a ir lentamente subiendo hacia arriba ¿hasta cuándo? hasta que sea el volumen el doble ¿no? por lo tanto acá lo que hago es lo siguiente hago un estado número 3 el cual lo dibujo por la parte de acá estado 3 y acá esto acá ya borrémoslo bueno esto borrémoslo igual y esto igual mejor para hacerlo más didáctico esto copiemos y lo pegamos acá ya entonces al momento de calentarlo acá de 2 a 3 esto borremos ¿qué hace acá el pistón? se encuentra igual la presión de adentro con la presión de afuera si se calienta esto sube lentamente hacia arriba ¿hasta cuándo sube? ¿qué se le anunció acá? hasta duplicar ¿qué? duplicar su volumen ¿no? ¿cómo haría esa interpretación? ¿cómo ustedes pueden interpretar eso? interpretamos acá con el siguiente ¿cómo dice duplicar su volumen? ¿qué digo acá? el volumen final o el volumen 3 ¿a qué es igual? la palabra duplicar sería el doble hasta que sea dos veces igual a qué al volumen inicial que es el volumen número uno ¿no? ya tengo eso y ahora como es un sistema cerrado la masa es constante pongo acá el proceso fue la masa constante y bueno ¿cómo se mueve el pistón? ¿qué es lo que decimos? si el enunciado no me dice ¿cómo es el proceso? ¿qué se suma acá? ¿cómo se movió? se mueve siempre a presión constante pondría acá lo siguiente que la presión va a ser constante entonces acá pongo que la presión es constante por lo tanto acá digo que la presión 3 es igual a qué? a la presión número 2 entonces acá ponemos presión 3 presión 3 es igual a la presión 2 y nada más ¿qué me piden encontrar el enunciado? revisemos determinar inciso A la temperatura final ¿qué me piden? encontrarme temperatura 3 ¿no? entonces pongo acá lo siguiente me piden encontrar temperatura 3 esto me pide como inciso A como inciso A ¿qué me piden el enunciado? el trabajo realizado por el agua me pide el trabajo total el trabajo de 1 total me pide creo que es inciso B el trabajo total lo que es por favor cuidado y ahora sí entonces ahora acá el enunciado me pide lo que es trabajo total pongo acá el trabajo total trabajo T ¿qué me pide acá el C? el calor total transferido ¿se dan cuenta? calor total no me pide calor de 1 a 2 ni 2 a 3 entonces acá pongo lo que es calor total entonces pongo acá lo que es inciso C calor total ya calor total inciso D me pide un diorama presión versus volumen para ambos procesos ya entonces hasta acá ¿tienen alguna duda de cómo interpretar el problema? porque esto es lo complicado si esto está bien acá todo lo demás va a ser mecánico todo lo demás es manejo de tabla fórmula tabla fórmula tabla fórmula pero esto es lo principal así que les pregunto ¿está clara esta parte? ¿o tienen alguna duda de cómo interpretar el problema? ya dudas consultas ¿todo bien? ya si no hay dudas pasemos a hacer el manejo de tabla ¿no? presión calidad y volumen esto acá voy a copiarlo ¿por dónde? por la parte de acá ¿qué es lo que hago ahora? tengo esto acá lo que yo hago ahora sería llevarlo acá de litros ¿a qué? a metros cúbicos ¿qué es lo que aprendí acá en termodinámica? ¿cuánto equivale un metro cúbico? pongo acá que un metro cúbico equivale a cuánto? mil mil ¿no? ponemos acá lo que son mil litros este es el factor de conversión entonces hasta acá ponemos este es el factor de conversión para convertir de litros a metros cúbicos entonces acá esto ¿cuánto sería? 800 litros 0,8 metros cúbicos ¿no? ponemos acá lo que son metros cúbicos ¿no? y ahora ¿qué más sigue acá? como tengo presión y tengo lo que es la calidad que es igual a 1 este que es vapor saturado ¿a qué tabla entro ahora? tengo presión voy a la tabla ¿qué tabla? la tabla lo que es a 12 ¿no? perdón la tabla a 5 ya que esto es agua ¿no? voy a la tabla a 5 y entro con la variable bueno esto que sea más por acá y esto ponemos acá voy a sacar de tabla lo que es el tema de bueno esto por acá sacamos temperatura 1 que es igual a la temperatura de saturación a la T de saturación que es igual a lo siguiente volumen específico 1 que es igual al volumen específico del vapor ¿no? entonces esto pongo acá volumen específico 1 igual a volumen específico del vapor ¿no? del vapor y acá lo que es BG y aparte energía interna 1 igual a energía interna del vapor ¿no? entonces acá reemplazamos esto acá pongo acá energía interna 1 es igual a energía interna del vapor esto acá ponemos energía interna 1 energía interna del vapor y todo esto acá dámoslo con separación de 1,5 ya muy bien entonces esto de acá que sea color azul y que sea un poco más grueso ahora sí saquemos por favor de tabla si pueden sacar acá su tabla va a una tabla A5 que la tabla por la parte de acá tabla A5 A5 sería 250 que lo encuentro por acá muy bien 250 la pillé por acá ahora sí encontramos acá lo que es el tema de la T cuánto es la T 101,20 127,41 la temperatura ahora acá cuánto es su volumen específico del vapor 0,71873 y de cuánto es acá su donde está energía interna del vapor que se encuentra por acá de 2536,8 entonces esto de acá lo recortamos y lo colocamos por la parte de acá entonces acá agarramos la regla y ustedes van a colocar bueno acá ustedes rellenar su tabla no no esto entonces acá ponemos esto un poco más por acá y lo marcamos y ahora sí esto pongamos en la última diapositiva por acá si por favor me pueden dictar para que avancemos más rápido de cuánto es la T es de 127,41 ponga acá la T 127,41 grados centígrados de cuánto el volumen específico acá 0,71 87,3 87,3 87,3 y ponemos su respectiva unidad que esto es metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá ponemos lo que son metros cúbicos sobre cada kilogramos y por último acá la energía interna de cuánto es el vapor 2536,8 2536,8 ya gracias la unidad es kiloyoules sobre cada kilogramos entonces acá colocamos la unidad kiloyoules sobre cada kilogramos y por último esto sacamos con la presión o sea que acá ustedes pueden colocar para que sea más mejor así presentable un cuadradito pero siempre pongan de qué tabla sacan para que el ingeniero no piense que no han copiado o sea acá ponemos esto acá y colocamos eso así que qué encuentro ahora qué debo encontrar debo encontrar cuánto es la masa cómo encuentro la masa la masa la encuentro con la fórmula cuál es la fórmula para masa según el formulario la masa 1 aquí es igual es igual a volumen 1 sobre volumen específico 1 o sea acá pongo lo que es volumen 1 sobre volumen específico número 1 esta fórmula acá la voy a colocar acá de color rojo y reemplacemos los datos esto hacia acá esto más grueso ahora sí reemplazando los datos que tendría acá acá tengo lo siguiente volumen total 0,8 metros cúbicos sobre volumen específico 0,71873 metros cúbicos de cada kilogramos entonces esto acá ponemos el color negro y si ustedes lo pueden calcular de cuánto es su masa y acá se va lo que son metros cúbicos con cada metro cúbicos aquí lo que son los kilogramos 1,11 1,11 ¿qué sigue después de la 11? ¿trabajemos con 13 males? 1,113 113 ya está bien kilogramos entonces esa es lo que es la masa ¿qué sigue ahora? debo encontrar lo que es el estado número 2 ¿qué tengo acá? estado 2 presión de 300 y volumen específico constante ¿no? entonces acá ponemos lo siguiente el estado número 2 que tendría por la parte de acá ya a lo ahí estado 2 y pongamos la presión la presión 2 que es igual a la presión del exterior y se le denunció ¿cuánto? 300 kilopascales ¿no? ponemos acá presión 2 que es igual a 300 kilopascales y sabemos que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 entonces copio esto acá y lo ponemos acá en la diapositiva volumen específico 2 que es igual a volumen específico 1 este proceso fue a volumen constante ponemos esto de color acá azul y ya tengo eso ya entonces ¿qué es lo que hago acá? primero voy a qué tabla entro con presión a la tabla A5 bueno esto acá copiemos esto de acá ya ponémoslo acá entro a tabla A5 y saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor ¿no? entonces acá esto de acá pongo BF y acá pongo lo que es la BG volumen del vapor volumen de vapor y si ustedes lo pueden sacar eso de tabla la unidad esta unidad va a ser la misma que la unidad de acá y saquemos de la tabla 5 con la presión de 300 entonces acá revisamos y buscamos 300 esto acá borremos todo acá pongamos lo siguiente presión de 300 kilopascales y saquemos el volumen específico líquido y vapor que se encuentra por la parte de acá del líquido y por la parte de acá lo que es vapor esto copiemos en la diapositiva y lo colocamos algo ahí ya y esto marcándolo acá de rojo y pongamos en la última diapositiva que se encuentra acá si me pueden por favor dictar de cuánto es de líquido y vapor su volumen específico 0,001073 acá es el 0,001073 de cuánto es vapor 0,060 0,60 0,60 que sigue pues 0 o cuánto no no era 582 582 ya entonces acá la gran duda es en qué estado me encuentro debo verificar el estado termodinámico entré con la tabla A5 sacé lo que es esos de tabla para todo depende acá de este volumen específico dónde se encuentra el volumen específico 2 debo verificar se encuentra en la mitad se encuentra en el medio arriba o abajo así que esto acá voy a colocarlo de color rojo y bueno dónde se encuentra esto 0,71 ya que se encuentra por acá arriba menor al líquido se encuentra en el medio o se encuentra por debajo el vapor mayor por debajo por debajo 0,71 es mayor que 0,60 es igual acá lo dice el formulario acá el formulario dice lo siguiente cuando el volumen específico es mayor que el vapor yo me encuentro en vapor recalentado o vapor sobrecalentado o sobresaturado cuando cumple esta condición de acá entonces acá lo que hacemos es colocarlo decimos acá que el volumen específico 2 es mayor al volumen específico del vapor que por lo tanto me encuentro en vapor recalentado o sobrecalentado volumen específico 2 es mayor que el vapor que la BG esto es vapor recalentado esto acá es de color rojo y esto pongamos de color negro como esto es mayor que es lo que hago acá debo sacar de cuánto la T porque la T porque me pide un diorama PB así que acá lo que hago es ir a qué tabla voy a la tabla A6 de acá pongo acá lo que es la tabla A6 y saco la tabla acá esto acá pongamos separación de 1,5 voy a la tabla A6 y saco lo que es la T la T2 pero la T2 acá la voy a encontrar haciendo lo que es la interpolación aún pongo acá lo que es temperatura 2 es igual a cuánto y ahora sí como es vapor recalentado debo convertir acá de kilopascales a megapascales ¿cómo es acá la conversión? sabemos nosotros acá muy bien que un megapascal ¿a qué equivale? un megapascal equivale a lo que son mil kilopascales equivale a mil kilopascales entonces ¿cómo se ve acá? ¿cuánto se ve acá lo que es megapascales? si vale un megapascal mil kilopascales y creo que de kilo a mega 0,3 0,3 muy bien megapascales con esto pongamos esto acá de color rojo y ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora sería hacer la interpolación voy a tabla A6 con 0,3 megapascales vamos acá la tabla A6 busquemos 0,3 que lo encuentro por la parte de acá presión de 0,3 megapascales muy bien ¿qué es lo que hago ahora? voy a la columna de volumen específico a esta columna de acá coloquemos en esta columna acá voy a buscar lo que es lo que necesito ¿cuánto necesito acá? 0,7187 busquemos eso 0,7187 tengo acá 0,7164 así que acá ponemos esto a ver de color celeste ya y acá bueno quiero marcar acá lo marcamos ya bueno si no quiere entonces recortémoslo y lo colocamos en la tabla ya a lo ahí y ustedes acá van a marcar esto de color bueno más gradito ya entonces acá marcamos el 0,71 ya a lo ahí para eso de cuánto la T de 200 grados centígrados yo voy a marcar hacia abajo y esto pongamos de color de un color más claro verde para 0,79 cuánto la T la T vale de opción 250 entonces acá hacemos lo que es la interpolación esto acá pongamos la tabla en la parte de acá esa es la famosa interpolación y para eso colocamos acá lo que es interpolación siempre que ustedes hagan lo que es interpolación deben colocar acá interpolación así que veamos otra diapositiva que hicimos y algo corto ya esto esto sobre esto recortemos y coloquemoslo en la diapositiva que estamos actualmente que es acá interpolación y ya lo ahí entonces esto ahí y ahora sí borremos todo eso esto borremoslo esto borremos y esto borramos entonces esto está un poco más corto a lo ahí y a lo acá por lo tanto esto diría lo siguiente interpolación de volumen específico versus temperatura versus la temperatura y qué tengo acá lo que saqué cuánto era acá volumen específico 0,7164 3 entonces eso lo coloco acá 0,7164 3 eso y cuánto resulté ahí la teoria que son 200 grados centígrados pongo acá lo que son 200 ya algo ahí y abajo qué pillo abajo tengo lo que es un volumen de cuánto 0,7964 5 0,7964 5 de cuánto la teoria 250 muy bien cuánto tengo acá de volumen específico yo tengo acá un valor de 0,71873 cuánto es la teoria la x si usted acá puede hacer la interpolación de cuánto sale la teoria 201,44 ya entonces esto acá colocamos acá y colocamos temperatura de 201,44 ¿no? grados centígrados y bueno hasta acá alguna duda sobre el estado número 1 o el estado 2 ¿cómo lo ven? fácil, difícil complicado sencillo ya entonces acá que sí ahora ya tengo acá el estado 2 me sigue el estado 3 cuando el pistón se mueve hacia arriba entonces acá ¿qué es lo que pongo? pongo acá lo siguiente estado 3 copiamos esto copiamos esto y lo ponemos acá estado termodinámico número 3 ¿qué tengo acá? tengo que la presión 2 es igual a la presión 3 entonces esto hacia acá voy a copiarlo acá y ahí esto todavía no estos son iguales y esto pongamos de color verde azul ¿qué más tengo acá la condición final? volumen 3 es el doble del volumen inicial ¿qué cuánto vale? 800 litros entonces pongo acá lo que es el volumen 3 volumen 3 es igual al doble del volumen inicial que es igual al volumen 1 entonces acá pongo lo que es volumen número 1 y esto acá es igual a un valor ponemos acá 2 ¿por cuánto? 2 por volumen específico 1 que sería ¿cuántos? 0.8 ¿no? metros cúbicos si ustedes lo pueden acá calcular de cuánto es el volumen específico 2 si es el doble sería 0.8 1, 1,6 ¿no? y pongo acá lo que son metros cúbicos entonces si acá ponemos la unidad esto acá es metros cúbicos ya ahí ¿y qué puedo encontrar acá? ¿qué variable? si tengo lo que es volumen total presión ¿qué más aparte que es constante? el volumen no, no acá la masa es constante ¿no? sí en cada proceso o sea que acá como tengo volumen total ¿qué puedo encontrar acá? volumen específico ¿no? ¿cuál es la fórmula acá de volumen específico? ponemos acá lo que es volumen específico 3 aquí es igual al volumen total 3 sobre la masa sobre volumen 3 sobre la masa y ahora sí esto ponemos acá y ponemos la fórmula de color rojo a este costado y reemplazamos decimos acá lo siguiente ¿de cuánto es volumen 3? 1,6 metros cúbicos ¿no? ¿de cuánto es la masa? la masa la masa tiene un valor de 1,103 kilogramos si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto sale eso ya esto y color rojo 1,44 me salió 1,44 ¿qué sigue después del 4? tenemos acá con 4 decimales era 43,75 ya 43,75 la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? entonces acá ponemos esta unidad metros cúbicos de cada kilogramos y ahora sí acá ¿qué es lo que hago? lo mismo que hice acá entro compresión y saco volumen específico líquido y volumen específico vapor ¿no? entonces acá esto voy a copiarlo lo mismo entro a tabla a 5 con eso y bueno acá con más 300 kilopascales lo mismo lo que hice acá entramos con 300 kilopascales que sería ¿cuánto? volumen específico 0,70 no está más por acá ¿no? 300 sacamos acá lo que son lo mismo 0,010 73 que se encuentra acá y verificamos en qué estado se encuentra este volumen de acá ¿dónde se encuentra? si lo reviso acá de vuelta verificamos el volumen específico 3 se encuentra en qué lugar se encuentra en la mitad más arriba o más abajo ¿cuál es la condición acá que tendría? 1,43 ¿es mayor que él? mayor sería va a poder pintar igual lo mismo sí por lo tanto acá lo que hago es colocar acá se encontraba por acá y esto voy a colocar acá con una llave ¿no? demostrando a lo ahí ya y ahora sí ¿qué sigue ahora? lo que sigue acá sería entrar a la tabla A6 acá lo que es la tabla A6 y ¿qué saco acá? la tabla A6 saco lo que es la temperatura y aparte lo que es la energía interna ¿no? entonces acá encuentro cuánto es la T3 y energía interna 3 ¿no? así que acá ponemos lo siguiente acá ponemos lo que es temperatura 3 y aparte energía interna número 3 energía interna 3 y saquemos eso de la tabla ¿no? saca la separación va a ser de 1,5 y bueno por favor vuelan al mismo enlace se va a acartar la reunión así que entramos de vuelta